Hola, hola mi gente bella, por aquí les comparto esta hermosa idea para decorar lo que es una bandeja, la cual usted puede utilizar ya sea en algún espacio en su hogar, ya sea centro de mesa, en la sala, en la isla, en cualquier parte de su cocina, este arreglito que voy a estar haciendo aquí, seguido de algunos detalles que voy a estar utilizando, pues les puede ayudar a decorar ese espacio que usted quiere en su hogar. Así que espero que les guste y lo ponga en práctica en su casa. Bendiciones.